Hola a todos, sé que muchos están utilizando Zoom y lo están haciendo en inglés. En algunos casos sé que se les complica, entonces tenemos la posibilidad de pasarlo a español. Podemos ver en el área de notificaciones que aparece el ícono de Zoom. Hacemos clic con el botón derecho del mouse, elegimos Switch Languages, que es para cambiar el idioma, y seleccionamos Español. Esto va a hacer que se cierre el programa, que se vuelva a abrir, y listo, ya lo tenemos en español. Espero que les sirva.